Me entregaste todita, tu vida entera, todo a cambio de pasión Fue tan fugaz lo que tú y yo vivimos, tan de repente todo sucedió Me entregaste todita, tu vida entera, todo a cambio de pasión Que te vas, déjame confesarte, que como amarte tú eres la mejor A pesar de que los dos somos almas y destino, quiero pedirte otra vez Dame otra vez, todo tu pasión, pero dame otra vez, tu vida entera Dame otra vez, todo tu calor, ven y dame otra vez, tu vida entera Que te vas, déjame confesarte, que como amarte tú eres la mejor A pesar de que los dos somos almas y destino, quiero pedirte otra vez Dame otra vez, toda tu pasión, pero dame otra vez, tu vida entera Dame otra vez, todo tu calor, pero dame otra vez, tu vida entera Amor